Bueno, el último panelista, Adrián Pérez, Adrián es abogado, fue electo diputado nacional en los años 2003 y 2007, preside el bloque, o presidió el bloque de la coalición cívica en la Cámara de Diputados de la Nación, desde donde tuvo participaciones destacadas referidas a los superpoderes, las leyes del presupuesto y las regulaciones de los decretos de necesidad y urgencia, entre otros temas de trascendencia institucional. Recientemente asumió el desafío de conducir los destinos del partido coalición cívica ARI en la ciudad de Buenos Aires. Adrián. Gracias. Bueno, muchas gracias a Roy por la invitación a la apertura de esta catedral, me parece que es además un reconocimiento que merece Guillermo y los valores que Guillermo Estevedo ha expresado. Y además la oportunidad de compartir un panel con amigos, amigos que hemos tenido muchas coincidencias, hemos tenido algunas diferencias, tenemos militancias en distintos partidos políticos políticos, pero todos nos reconocemos como eso, como militantes políticos con buenas intenciones. Lo primero es que nos reconocemos como militantes políticos, creo, y eso me parece que también lo decía Roy, y yo estoy bastante, casi ensañado con este tema, de poder reivindicar la actividad política y poder reivindicar el valor de la actividad política como una actividad noble, como una actividad en donde nosotros ponemos toda nuestra convicción, anhelo, esfuerzo, pensando en que podemos construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Y en donde en los últimos tiempos la verdad es que ha habido una especie de corrimiento a partir de un discurso con mucha penetración de algunas fuerzas políticas denominadas las nuevas fuerzas políticas que no han hecho más que degradar la actividad política. Es decir, esta cosa de que la nueva política, en primer lugar pone a la política en un lugar oscuro, y por cierto, acá hay una enorme responsabilidad de buena parte de la dirigencia política que sus conductas han estado muy vinculadas a la deshonestidad, a la corrupción, a la trampa, a la mentira, pero que por cierto nosotros queremos ir por otro camino, y para ir por ese otro camino nos valemos de muchos ejemplos. Nos valemos de muchos ejemplos, de muchos militantes, de muchos dirigentes que durante muchos años mostraron que la política era convicción, esfuerzo, militancia, ideas, conducta y honestidad. Y tal vez en eso también hay que reivindicar en todo caso la figura de este de Boero porque expresaba un poco todo esto. Entonces yo creo que hoy cuando la actividad política tambalea, porque algunos nos dicen que hay que reemplazarla por el marketing político, nosotros decimos que vinimos a reivindicar la actividad política y el marketing político nunca, nunca debe reemplazar el valor de la militancia y de la actividad política. Porque las consecuencias además de ese reemplazo están a la vista cuando esas fuerzas llegan a la gestión. Entonces me parece que eso como reivindicable de la figura de Guillermo, como también reivindicar obviamente lo otro que él expresaba con mucha claridad, el valor de la lucha por una democracia, una democracia en términos reales. La democracia obviamente como una instancia de participación, de decisión de las autoridades, etc. Pero además la democracia real como lugar en donde la sociedad pueda efectivamente desarrollarse, donde cada uno pueda forjar su futuro. Y para forjar su futuro indudablemente hay un rol del Estado. Un rol del Estado que es el de construir un piso de ciudadanía, construir un piso desde donde todos podamos desarrollar. Un Estado fuerte, un Estado que garantice educación de calidad, salud pública de calidad, un Estado que tenga un esquema de distribución del ingreso, un Estado que garantice la autonomía alimentaria. Y eso en definitiva es la democracia. La democracia es poder encontrarnos, no solamente para votar, sino poder encontrarnos fundamentalmente para encontrarnos como ciudadanos, no como habitantes. Y ciudadanía implica el reconocimiento de todos estos derechos. Y por cierto, estos veintipico de años de democracia, tal vez la gran cuota pendiente es no haber podido llegar a una democracia plena en términos del reconocimiento de los derechos ciudadanos. Así que, hoy, Ricardo decía, me siento un poco socialista, aunque no lo soy. Nosotros, en mi caso, y ahí está Carlos, porque la verdad es que muchos, yo no venía de la militancia política, ni de una familia política, pero me gustaba enormemente desde chico y de joven la actividad política, y me volqué a la actividad política de la mano de quien en ese momento, en los 80, era un poco el que inspiraba todos estos valores de la democracia, de la socialdemocracia. Así que no se tiene que sorrocar, Ricardo Alfonsín, porque nosotros entramos cantando una cosa que decía más o menos así, San José republicano y la virgen socialista, y el hijo que ellos tuvieron, radical y alfonsinista. Lo creíamos así, y creíamos que muchos de los valores socialistas estaban expresados en la figura de Raúl Alfonsín. ¿Qué creo para nuestro país? Yo creo que, nosotros durante mucho tiempo nos encargamos de mirar muy lejos para encontrar algunas experiencias exitosas de países en los que soñábamos o aspirábamos. Y yo creo que hoy tenemos que mirar más cerca, y que esta es una ventaja enorme. Hoy hay que mirar a países vecinos, y hay que mirar lo que hizo la concertación en muy pocos años en Chile, y hay que mirar lo que hizo el Frente Amplio, que es un movimiento transformador en Nueva York, y hay que mirar lo que está haciendo el PT en Brasil. El camino es no tan complicado, diría yo. El camino ha sido el transitar, digamos, por un doble carril, un carril vinculado a la República. La República, la división de poderes, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma, una justicia que sea independiente, que juzgue lo que se denomina la integridad institucional, vital. Tan degradado en la Argentina, pero vital para la construcción de un país. Y el otro camino, que va en forma paralela, es el del desarrollo económico y social. Y está claro que el desarrollo económico y social no es el crecimiento económico. El desarrollo económico implica un Estado que empuja a los sectores productivos, que empuja a la diversidad productiva, que empuja a ese crecimiento, pero que fundamentalmente lo hace pensando en un colectivo, y que por lo tanto tiene una vocación muy clara en términos de distribución del ingreso, de construcción de ciudadanía, y construcción de ciudadanía es lo que implica. Mucha fuerza en la educación pública, en la salud pública, etc. De modo tal que esto es lo que han hecho otros países y en alguna medida es la cuota pendiente de la Argentina. Y en esto yo creo que nosotros tenemos que reconocer que la Argentina, periodo 2003-2008, ha sido un periodo de expansión económica. Motorizado por distintas cuestiones y no quiero economizar, pero mucho también habrá tenido que ver algo de las decisiones gubernamentales, algo habrá tenido que ver, desde mi punto de vista mucho, ha tenido que ver también un contexto internacional muy favorable para las economías emergentes como la nuestra. Pero por cierto, la Argentina creció 2003-2008 de forma, 2003-2007 por lo menos, de forma muy clara, muy marcada. Sin embargo, en ese periodo lo que no logramos hacer es revertir una matriz social muy injusta. Lo que no logramos hacer es revertir una matriz tributaria muy injusta. Heredamos una matriz tributaria absolutamente regresiva e hicimos muy poco en eso. Hoy seguimos teniendo un peso muy fuerte de los denominados impuestos indirectos, impuestos que golpean más a los sectores populares. Eso no lo logramos revertir. Y ciertamente se mejoró la situación del aparato productivo y hay que reconocerlo, hay muchos sectores, los sectores industriales que lograron recuperarse, pero no logramos tal vez revertir una matriz con un proceso de mayor diversificación del entramado productivo. Entonces, ahí me parece que están las cuestiones pendientes. Poder ir a un estadio de desarrollo económico y social con un Estado que empuje mucho hacia esa situación.